Buenas tardes, vamos a empezar, vamos a iniciar el 1910, que es el año de la revolución. Antes de iniciar con nuestro tema, vamos a dar unos datos generales de, bueno, el precursor o el que va a iniciar este movimiento tan importante en nuestro país, que es el señor Francisco I. Madero. Bueno, Madero nació en octubre de 1873 en Parrascoahuila, viene de una familia sumamente rica, es de las cinco familias más ricas de toda la República Mexicana. Su familia, como todos sabemos, se dedicaba a las cuestiones del vino, no nada más a esto, tenían otros negocios, tenían algodoneras, o sea, tenían varios negocios. Entonces, era una familia sumamente acaudalada. Precisamente por eso, bueno, buscan que su hijo, él es el hijo mayor del, ay Dios, bueno, su abuelito, era evaristo y tenía el papá del hijo de evaristo, el hijo mayor era este, y él lo mandan a estudiar primero a Saltillo y posteriormente lo mandan a estudiar al extranjero. Entonces, esto le va a permitir tener, pues obviamente una visión totalmente distinta a la que cualquier muchacho normal de México. Primero, fue a estudiar a Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, digamos, lo que sería en la actualidad administración, y posteriormente pasa a Francia en 1886, aquí va a estudiar en el altos estudios comerciales, y por supuesto, esto le va a ser muy importante, porque una de las cosas más importantes que va a aprender, pues es la distribución de la tierra, y va a entender, o cuando menos eso es lo que va a aprender, que la economía de un país debería de estar más establecida en lo que se llama la pequeña propiedad. Y entonces, bueno, todo esto le va a ser muy importante, pero realmente lo que lo impacta más, o lo que lo hace vibrar más en Francia, va a ser que descubre algo que nosotros, o que aquí no se conocía mucho, que es el espiritismo. Esto lo va a llevar a viajar por muchas partes de Europa, y realmente siempre buscando, pues digamos, conferencias, leyendo, y entendiendo cada vez más lo que era el espiritismo. Esto, cuando llega a México, pues por supuesto que venía ya muy, muy involucrado, y seguirá dependiendo mucho. Cuando se involucra en el espiritismo, algo que le va a interesar mucho es uno de sus pequeños hermanos, que había muerto cuando había habido una explosión de queroseno, y entonces el muchachito había muerto muy jovencito, y él tenía, pues digamos, una relación muy, muy directa en el espiritismo con su hermano. Y su hermano le ayudaba, pues mucho, a decidir lo que tenía que hacer. Una de las cosas que el hermano le va a empezar a decir, bueno, cuando regresa a México es que tiene un gran compromiso con la sociedad mexicana. Y entonces, por eso, además, él, que era una muy linda persona, muy buena persona, bueno, pues se va a empezar a involucrar fuertemente con todo lo que estaría alrededor de sus propiedades. Cuando regresa, su abuelo y su padre le dan, bueno, lo que le correspondía, y le dijeron, bueno, a partir de este momento, tú vas a tener que hacer tu propia, pues tu propio negocio y vas a ser el fuerte de tu familia, y entonces él empieza a trabajar. Pero con estas ideas que había recuperado o que lo había tenido a través de su hermano, se va a dedicar mucho a una labor social muy intensa alrededor de sus territorios. Entonces, él, le decían Panchito, Don Panchito, él empezó a estudiar, aprendió a hacer lo que sería homeopatía, lo enseñó un tío de él, apellido Benavides, y él con su maletita iba a recorrer todos estos lugares, los curaba y además tenía permanentemente dentro de su casa comida para toda la gente que quisiera llegar. Entonces, realmente es una labor, pues muy notoria, muy altruista, y entonces se empieza a hacer. Obviamente esto le va a permitir tener, pues una relación con el pueblo y conocer al pueblo y conocer las necesidades del pueblo. Entonces, así es como empieza. En 1903 se casa con una mujer extraordinaria, con la cual nunca pueden tener hijos, que es doña Sara Pérez de Madero, y esta mujer creo que su gran labor fue haber estado al lado de él siempre y apoyarlo siempre, no nada más para tener las 60 comidas que se daban diario en su casa, sino que recorre con él el país. En estas circunstancias, cuando él está viviendo así, bueno, se está dando cuenta de los problemas y empieza a tratar de hacer su vida política. Primero va a contender como presidente municipal de Parras, obviamente pierde, y claro que pierde, porque Porfirio Díaz tenía controlado absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, pierde y luego se vuelve a postular, vuelve a perder. Entonces, como que en esta idea de altruismo y en esta idea de ayudar y en esta idea de involucrarse con el pueblo, bueno, piensa que a través de la carrera política lo podría hacer. Obviamente, toda su familia le decía que estaba medio Lucas, él realmente con una, pues, devoción, digamos, o con un apego muy importante a lo que él creía que era su fin en este mundo, lo sigue haciendo. Y en eso van a empezar los graves problemas en nuestro país, que son los que vimos en la clase pasada, que hablábamos de las grandes huelgas que hubo en México en 1906 y en 1907. Entonces, todo esto pasaba mientras él ya había tratado de hacer una, bueno, pues, una propuesta política que obviamente no le va a salir. Y entonces, cuando empieza a trabajar y cuando se da cuenta o cuando se empieza a conocer lo que este Porfirio Díaz había dicho en la entrevista a Díaz Krilman, bueno, pues, él decide, sí, él decide cuando oye, cuando sabe, cuando ya lo que vimos en la clase pasada, obviamente decide empezar a contender y entonces va a escribir un libro, un libro que se llama La sucesión presidencial. En este libro, él hacía un análisis, bueno, pues, de lo que estaba pasando en nuestro país y daba, buscando menos, lo que él creía sería la solución a las nuevas elecciones que iban a ser en 1910. Una de las soluciones que daba era, bueno, que Porfirio Díaz se lanzara como presidente, pero que el vicepresidente, bueno, pues, fuera él. De tal manera que, acuérdense, todo mundo estábamos esperando que se muriera Porfirio Díaz. Para 1910, Porfirio Díaz iba a tener 80 años. Entonces, en el entendido de que si entraban como mancuerna para las elecciones, bueno, si Porfirio Díaz moría, él iba a continuar de una manera pacífica las elecciones o el gobierno en nuestro país. Entonces, obviamente Porfirio Díaz, bueno, pues, le dice que no, ¿verdad? Que pena, ni siquiera leyó el libro. Entonces, él va a decir, decidir, perdón, crear su propio partido. Y entonces, va a empezar a hacer este partido que se llama antireeleccionista. Por supuesto, el nombre del partido, o sea, el nombre del partido es total y absolutamente en contra de la política establecida por Porfirio Díaz por 30 años en nuestro país. Entonces, lanza el partido, empieza a hacer su campaña. Él iba a muchos lugares, en todos los lugares hablaba y trataba de decir, bueno, cuáles eran sus propuestas y cuáles eran sus ideales. De tal manera que Madero se va a convertir en el caudillo y, digamos, sus propuestas como en la bandera. Este antireeleccionismo va a ser la bandera más importante de la revolución. Entonces, empieza a hacerlo, se lanza como candidato. Por supuesto, al principio, Porfirio Díaz lo ve con muy buenos ojos, acuérdense lo que dijo en la Díaz-Krillman, y posteriormente, bueno, pues, ya no le va a gustar tanto su candidatura. Por eso, lo va en 1910, ya que había hecho toda su campaña política, ya que había ido a recorrer todo el país, ya que todo, pues, lo va a mandar a encarcelar. Madero, en estos primeros años, digamos, de su campaña política, tuvo una relación muy, muy directa con el Partido Liberal Mexicano, que encabezaban los hermanos Flores Magón. Al principio, pues, la verdad es que, digamos, tenía los mismos ideales. El ideal era, pues, establecer la democracia, establecer un gobierno antireeleccionista, por supuesto, y establecer la justicia, que eso era lo que hablaban mucho los Flores Magón. Conforme los Flores Magón fueron creciendo o se fueron dando otros cambios, los Flores Magón se van a hacer muy anarquistas, y por eso Madero se va a retirar de ellos, y entonces se va a quedar, digamos que, solo con las gentes que lo van a acompañar. Entonces, así estaban todas sus, pues, sus predicciones para ser un gran presidente. Se van a dar las elecciones, obviamente lo van a meter a la cárcel, lo meten a la cárcel en San Luis Potosí, y una vez estando en la cárcel, pues, claro, va a salir de la cárcel, se va a escapar de la cárcel y va a lograr escapar y huir a Estados Unidos, a San Antonio Béjar. Entonces, se va a Estados Unidos y en Estados Unidos, bueno, estas son las causas por las que cae, en Estados Unidos va a dar a conocer lo que nosotros conocemos como el plan de San Luis. El plan de San Luis, obviamente, se llama así porque fue hecho mientras estaba en la cárcel. La cárcel, no crean que era, pues, así como una cárcel, cárcel, sino que era un sitio domiciliario y por eso él puede escapar fácilmente. Y aquí redactó este documento que a la larga será, digamos, pues, el documento que va a avalar la Revolución Mexicana. En este documento, bueno, lo primero que decía es, pues, pues, que desconocía total y absolutamente el gobierno del señor Porfirio Díaz, porque, claro, el gobierno del señor Porfirio Díaz, pues, había sido electo de manera anticonstitucional, y entonces lo desconoce. No nada más desconoce a Madero, perdón, a Porfirio Díaz, sino que también desconoce a todos los gobiernos que habían, pues, que estaban al lado de estatales, que estaban al lado de Porfirio Díaz. Entonces, hay un desconocimiento general en este tratado, en este plan, él se propone como presidente interino de México, sí, para hacer nuevas elecciones. Uno de los puntos, digo, habla de muchas cosas, pero creo que el más importante de los artículos del plan de San Luis es el artículo tercero. En el artículo tercero, él habla de cómo se va a reestructurar y cómo se regresará la tierra, o cuando menos estos a ser válidos, esto que tenía muchísima gente, que se les habían arrebatado, que eran los títulos de propiedad de las tierras, que si recuerdan, cuando hablamos de Porfirio Díaz, dijimos que con esta ley de baldíos, en muchísimas ocasiones, mucha gente fue, pues, abusada, ¿verdad?, y se les quitaron. Entonces, este era el punto, este era un punto muy importante que trataba el plan de San Luis. Obviamente, también hablaba, bueno, de cuestiones políticas, una de las cuestiones políticas que se establecían aquí, era que, bueno, se tendría que establecer un gobierno con toda la legalidad, pues, un poco basado en la Constitución del 57, cosa que Porfirio Díaz había dejado a un lado. Entonces, hablaba también de los problemas sociales que existían en México y de cómo, bueno, estos problemas sociales se tenían que resolver. De tal manera que el plan de San Luis como que cayó, pegó, mucha gente que a lo mejor tenía totalmente diferentes ideas, pero el plan de San Luis de alguna manera resolvía, o cuando menos había un postulado que resolvía los problemas por los que ellos estaban indignados, enojados, o en desacuerdo con el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, esto va a ser muy importante. Cuando el señor se va a Estados Unidos, no se va solo, hay mucha gente que lo acompaña, o sea, gente que verdaderamente está en desacuerdo. Se va Luis Moya, se va Sánchez Tagle, o sea, se van muchas gentes con él, y estas gentes son las que van a empezar a hacer que este plan pase a México. Madero es una persona sumamente pacífica, no quiere la guerra, pero claro, conforme va pasando el tiempo y obviamente Porfirio Díaz sigue en el poder, a pesar del plan de San Luis que se da a conocer, a pesar de que se le increpa y se le dice que tiene que haber negociaciones, el señor está sentado y el señor creía o tenía toda la confianza en él de que iba a seguir en el poder. Entonces, esto es lo que van a hacer que el plan de San Luis agregue, sí, diga, el 20 de noviembre se convoca a que las personas que estén en disgusto o en desacuerdo con el señor Porfirio Díaz, nos reunamos en lo que sería el Zócalo de la Ciudad de México para iniciar el movimiento de la Revolución Mexicana. Madero está en Estados Unidos. Madero trató de venir a México para estar el 20 de noviembre en nuestro país e iniciar el movimiento, por supuesto no lo logra, y esto hace que el movimiento o que el día 20 de noviembre a las 6 de la tarde, bueno, si se juntaron ciertas personas, pocas, bueno, hay historiadores que hablan de 600, hay historiadores que hablan de 1.000. Esto es lo que se reunió y, por supuesto, las fuerzas o el ejército de Díaz lo disolvió en un momento y con esto se pensó, la verdad, Porfirio Díaz pensó que estaba resuelto el problema y no era así. El problema o la idea, la mecha estaba prendida, ya había mucha gente en disgusto con el señor Porfirio Díaz y el plan de San Luis es lo que va a hacer que la gente se empiece a levantar en diferentes lugares de la República Mexicana. Se empezaron a levantar en Chihuahua, se empezaron a levantar en Sonora, se empezaron a levantar en Morelos, por supuesto en Coahuila. Entonces, de tal manera en Durango, de tal manera que probablemente el inicio de la revolución se dé en el norte, o sea, en esta parte, con excepción de Morelos, pero todo lo demás va a estar en el norte. Y así va a empezar el movimiento. Cuando el señor Porfirio Díaz se da cuenta que, pues que no era tan de chiste, ¿verdad? Empezó a recibir muchísimo apoyo del extranjero. Acuérdense que habían venido a nuestro país 36 representaciones y la gente no daba crédito de lo que salía en las noticias, o sea, no podían creer que Porfirio Díaz, aquel gran Porfirio Díaz que habían visto con aquella fortaleza, con aquel México todo moderno, con aquella riqueza que vieron, tuviera problemas. Entonces, Porfirio Díaz de alguna manera se sintió muy fuerte por el apoyo que empezó a sentir de afuera. Al principio, Estados Unidos también lo apoyan. Obviamente, había muchísimas, pero muchísima inversión norteamericana en nuestro país y lo que menos quería Estados Unidos era un quiebre, porque probablemente los iba a hacer perder mucho de esta riqueza. Entonces, tenía la confianza, pero, pero, así como tenía la confianza, yo creo que Porfirio Díaz cometió varios errores. El primer error, que obviamente no lo cometió en ese momento, sino que lo había cometido desde tiempo atrás. ¿Se acuerdan que dijimos que él tenía una frasecita que decía muchos generales con poca tropa? Entonces, esto hizo que de alguna manera el ejército estuviera debilitado. El ejército estaba esparcido por todos lados. Los trató de poner en distintos puntos para que, ¿se acuerdan que no se juntaran y se levantaran contra él? Esto a la larga, pues va a ser en su contra. Entonces, esa es una. Dos, como tenían poca tropa, mucho del ejército de Porfirio Díaz había estado hecho o realizado con mucha leva. La leva es terrible, porque él tiene un ejército profesional que es el que está al mando de sus generales, pero tiene mucha leva, que no tiene ningún apego a lo que estaba diciendo Porfirio Díaz. Entonces, esto también va a ir en su contra. El tercer gran error que va a cometer, que Cecilio va a cometer ya iniciándose el movimiento, es él cree que lo va a poder controlar. Y va, acuérdense que Porfirio Díaz es papagobierno. Entonces, desde el Palacio Nacional, él dirige el ejército. Tiene al secretario de guerra, que realmente era un hombre, pues no tan preparado para un movimiento como este, que era el señor Manuel González. Y realmente, o sea, hubo problemas, o sea, no tenía un buen ejército. Y por otro lado, su sistema de espionaje era malísimo. Todo lo que trató de hacer y de descubrir qué era lo que estaba pasando, no le funcionó. Increíble, pero su ejército no conocía tan bien el territorio, como obviamente los movimientos que se están haciendo, sobre todo en zonas muy agrestes, digamos, y cómo serían Durango y Chihuahua. Entonces, estas cosas van a ir en contra de Porfirio Díaz. Al principio, obviamente, logró controlar los movimientos, pero poco a poco, poco a poco, el movimiento fue creciendo, fue creciendo y ya se da cuenta que no lo va a poder controlar. Marzo es como el año, el mes, así como que le pone la puntilla y se da cuenta que ya no va a poder controlarlo. Entonces, piensa iniciar conversaciones con las gentes de Madero y entonces esto lo hace llevarlo a cabo. Las conversaciones se llevaron fuera del país, fuera del país, algunas se llevaron en Washington. Obviamente, ¿quiénes llevaban las conversaciones? Bueno, pues los representantes del señor Porfirio Díaz, que mandaba a sus representantes. Y por el otro lado, pues nunca se entrevistaron con Madero, porque Madero mandaba también a sus representantes, entre ellos su papá, su hermano, Vázquez Gómez, o sea, gente que estaba muy, muy allegada a él. Entonces, mandaba a la gente y venía. Al principio, al principio, como que las negociaciones era, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y nunca le pedían a Porfirio Díaz que renunciara. Conforme el movimiento va creciendo y Madero se siente más fuerte, el siguiente paso es pedir la renuncia. Entonces, empiezan a haber muchas negociaciones hasta que el señor Porfirio Díaz manda al que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a que se entreviste en lo que van a ser los tratados de Ciudad Juárez. Cuando él va, estas personas van a Ciudad Juárez, Ciudad Juárez estaba sitiada y estaba sitiada por el ejército de Madero. Pero, fortuitamente para Madero, antes de que se hicieran las pláticas, un ejército comandado por Orozco, Villa, Garibaldi, y un señor que se llamaba José de la Luz Blanco, dan un golpe y toman la ciudad de Juárez, Ciudad Juárez, para que ahí el señor Madero establezca su gobierno provisional. Entonces, Madero ya tiene, digamos, un centro cuando llegan los representantes del señor Porfirio Díaz. Llegan los representantes de Porfirio Díaz y empiezan a negociar, pero, digamos, él ya tiene un respaldo. Entonces, empiezan a negociar y aquí se le dice que la única solución es, pues, que renuncie y que se vaya del país. Y entonces, pactan en los tratados de Ciudad Juárez, pactan que van a renunciar los dos. O sea, va a renunciar Madero y va a renunciar el señor Porfirio Díaz y se va a poner o se va a establecer un presidente interino, que este presidente interino va a ser el señor León de la Barra y este señor, su trabajo sería convocar a nuevas elecciones. Cuando se sabe que se firma el tratado de Ciudad Juárez, al señor Porfirio Díaz no le queda más remedio que irse en nuestro país. Porfirio Díaz abandona México el 21 de mayo de 1911, después de haberse firmado los tratados de Ciudad Juárez. A partir de este momento, obviamente, los revolucionarios son los que van a encabezar el movimiento y van a ser los ganadores. Se inicia el gobierno de León de la Barra, un gobierno muy difícil, sumamente difícil. ¿Cuáles son las dificultades del gobierno de León de la Barra? Primero que nada, nadie lo quiere. Es, digamos, una calca, una calca del gobierno del señor Porfirio Díaz. Trata, o sea, trata, uno lo logra, por supuesto, de llamar y de que dentro del gabinete entren gente, pues de lo que ellos llamaban revolucionarios, uno era Vázquez Gómez, y entonces lo invitan a formar parte del gobierno, buscando una conciliación y buscando que todos fueran. Pero realmente el gobierno es porfirista. O sea, era muy difícil, yo digo, era muy difícil. ¿De dónde sacaba gente? Era la gente con la que había trabajado. Ese es el primer problema. El segundo problema, es que esto ya no se los quiero enseñar. Esperen. El segundo problema, o sea, aquí está Ciudad Juárez, aquí es como ellos van a empezar a entrar, ¿sí? Aquí en el centro de México, en lo que será la Ciudad de México, aquí es esta vez el León de la Barra. Este Madero va a hacer toda la caminata para acá. Por donde pasaba Madero, obviamente era recibido y con todas las fanfarrías habidas y por haber, estuvo aquí, pasó de aquí. En todos lugares era pues como reconocido como el gran salvador, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, él empieza a entrar, ahorita vamos a regresar a este mapa, va a entrar y va a ir haciendo toda su campaña política. Mientras el otro gobierna aquí, con serios problemas. Primero, la gente no está de acuerdo. Segundo, cuando se da el plan de San Luis, el plan de San Luis, por supuesto, establecía cambios socioeconómicos y sobre todo de territorio muy importantes, cosa que el señor no va a hacer. O sea, él es porfirista, él tiene un gobierno, un gobierno de transición, se le iban a echar encima los hacendados, los industriales, todo mundo, entonces, él no lo hace. Por lo tanto, el primero que va a empezar a estar en contra, así, total y absolutamente, va a ser Zapata. Zapata está enojado, ahorita vamos a hablar un poquito de Zapata, pero Zapata está enojado desde el gobierno de León de la Barra. Ese es el segundo problema que tiene León de la Barra. Y, por último, el último problema que va a tener es que cuando se termina la, bueno, se supone que se termina la revolución, porque ya se fue el señor Porfirio Díaz, que esa es otra de las preguntas que ahorita vamos a ver, en julio, Madero, que este es, yo creo que un grave error, pero bueno, dice que se deben de licenciar todas las tropas revolucionarias. Cuando se licencian todas las tropas revolucionarias, obviamente hay muchos que no se licencian, entre ellos Zapata. O sea, ellos dicen, no, ¿por qué? Este es un movimiento revolucionario, el ejército revolucionario es el que va a llevar o el que va a establecer un gobierno revolucionario. Licenciar las tropas es ir como un poco en contra de lo que sería el movimiento. Y otro, como no se lleva a cabo el plan de San Luis, porque no se lleva a cabo en el gobierno de León de la Barra, obviamente también hay una decepción, hay una decepción muy grande, porque me uní, o sea, ¿cuál era el objeto de que yo estuviera en la guerra? El objeto era ganar esto, ya terminó el movimiento y tampoco se consigue. Entonces, empieza a haber desaveniencias. Obviamente para León de la Barra va a ser dificilísimo conciliarlo. Por un lado, Madero haciendo, obviamente, una exhaustiva campaña y con un apoyo extraordinario. Él no tenía apoyo, el grupo que tenía, pues ya tampoco lo tenía muy apoyado. Entonces, obviamente tiene un gobierno muy difícil, por eso no termina. Una vez que se hacen elecciones, y por supuesto, gana con todo, el señor Madero, Madero sube a gobernar nuestro país el 11 de noviembre de 1911. La pregunta es, ¿por qué nos seguimos peleando? ¿Por qué la revolución? Miren, les voy a enseñar una cosita. Bueno, ahorita regresamos a esto, esperen. ¿Por qué la revolución? Ay, Dios, no me digas. Bueno, ¿por qué la revolución? Aquí, esto era lo que yo quería, bueno, ya no lo encontré. O sea, ¿por qué la revolución? ¿Qué es lo que hace? Si la revolución fue para quitar al señor Porfirio Díaz por sus tantos años de gobierno, ¿qué hace? O sea, ¿qué provoca que nos sigamos peleando? Se supone que en el momento que Madero sube al poder, ese sería el gobierno revolucionario, o sería el representante de este movimiento revolucionario que se dio. Un movimiento muy importante, no nada más el México. O sea, era la primera revolución del siglo XX. Era una revolución que implicaba muchas cosas, económico, político, social. Entonces, esto es lo importante. Vean aquí, en 1910 hay una unificación, una unificación muy importante, una unificación que es el target o el que vamos a vencer es Porfirio Díaz. Lo logramos en 1911, cuando se va y cuando Madero sube al poder. Pero a partir de que Madero sube al poder, hay una fragmentación. Hay una fragmentación, ¿por qué? Porque no se cumplió el plan de San Luis, porque se licenciaron las tropas, porque no se les dio el reconocimiento a las tropas, por lo que ustedes quieran. Pero hay una fragmentación, y hay una fragmentación muy importante. Y esa fragmentación nos va a llevar a que cuando el señor Madero se siente en el poder, obviamente tampoco las tenga todas consigo, porque no las tuvo el señor León de la Barra, pero tampoco las va a tener Madero. La gente probablemente lo vea, porque ¿quién va a estar en el equipo? ¿A quién va a poner? Bueno, pues también va a poner, va a tratar de hacer un gobierno de conciliación, definitivamente. Va a tratar de poner a todas las gentes importantes dentro del gobierno, pero hay muchos, pero muchos porfiristas. Entonces, la gente empieza a estar verdaderamente en desacuerdo con su gobierno. Entonces, cuando sube, sube con problemas, con problemas serios. No nada más, o sea, no nada más lo que tuvo el señor León de la Barra. Tan es así que se le van a empezar a levantar inmediatamente. O sea, tenía sentadito en el poder, pues ni un mes cuando se empiezan a levantar. Entonces, por eso el problema o esta fragmentación va a provocar que la revolución en nuestro país adquiera, digamos, como tres matices, tres formas. Una es la agraria, que va a estar representada por Villa y por Zapata. Otra es la nacional, que va a estar representada por Madero y Carranza y que a la larga la conciliará Obregón y Calles. Y otro que es la proletaria, que es la realizada por este incipiente grupo obrero de trabajadores que es los que van a luchar. Al principio de la contienda, los campesinos apoyaron fuertemente al señor Madero, sobre todo, sobre todo en la campaña política. De hecho, el señor León de la Barra trató un poco como de conciliar con los campesinos, creó una comisión nacional agraria, que obviamente nunca puso en función y ya era un poco como para tranquilizar. Pero, por supuesto, que el problema seguía y seguía a tal grado que cuando sube el señor Madero, pues, lo va a heredar. Entonces, la burocracia, porque obviamente hay gente de los días en el ejército y en la burocracia. No lleva a cabo la reforma agraria, que ese va a ser el otro problema. Y el siguiente, que va a ser el peor, van a ser el descontento de todos y los levantamientos. Hay dos levantamientos, bueno, hay muchos, pero hay dos levantamientos muy importantes. El primero es Zapata. Zapata lanza el plan de Ayala. El 25 de noviembre de 1911, el señor se había sentado en el poder el 11 de noviembre, por Dios. Claro, la gente está desesperada, la gente ha luchado por algo y quieren solamente que se vean resultados. Y Zapata estaba ya verdaderamente desesperado. Zapata tenía gente importante, el señor Montaño, que era un maestro. Había gente que lo ayudaba económicamente. Zapata no es, como se ha dicho mucho, un iletrado. O sea, no es que fuera un hombre filósofo, ¿verdad? Ni que tuviera una cultura, pero tenía un, o sea, tenía algo de cultura y sobre todo, conocía perfectamente bien el problema territorial. Él había sido comisionado de los territorios o de los terrenos que habían sido arrancados por Porfirio Díaz. Entonces, estaba perfectamente involucrado. De hecho, mucha de su familia había sido dañada por este hecho. Entonces, Zapata es un hombre conocedor, por eso se levanta. Por eso su grito es tierra y libertad. Por eso él está en contra del licenciamiento del ejército. Él decía, ¿cómo lo voy a licenciar si no me han llevado a cabo lo que el plan de San Luis me llevó? O sea, me prometió. Entonces, si no me lo hacen, pues me levanto. Y, pues de burro, licenció el ejército, ¿verdad? Entonces, ese es el primero que se levanta. Inmediatamente, el señor Madero tiene que llevar o tiene que destacar al ejército a que vaya a Morelos a controlarlo. Va a mandar a dos generales importantes dentro de su ejército, que era el general Robles y el general Felipe Ángeles. Ellos son los que van a ir. Muy difícil controlarlos, porque Zapata era de guerrilla. Los otros eran de un ejército de enfrentamiento y el otro de guerrilla. Entonces, muy difícil. El siguiente se va a levantar, van a dar un plan de Santa Rosa, que lo va a dar un señor José Inés Salazar. Este plan de Santa Rosa se da en marzo de 1912. En ese plan de Santa Rosa se decía, desconocemos a Madero, proponemos como presidente a Vázquez Gómez. En este plan de Santa Rosa, Pascual Orozco, el hombre que había ayudado a Madero a entrar al país, que con su ejército lo había traído y lo había sustentado en el poder, se une al plan de Santa Rosa. No nada más se conforma con unirse al plan de Santa Rosa, sino que proclama un plan de él, que se llama el plan de la empacadora, que lo da también en marzo de 1912. Ahí tampoco reconoce, bueno, ya no reconoce a Madero, pero tampoco propone al señor Vázquez Gómez como el presidente de México, sino se propone él. Entonces, en el plan de la empacadora es un plan importante, aquí se habla mucho de cuestiones sociales. Hay mucha gente que ha opinado que es un poco socialista, porque se hablaba de vivir en comunas y se hablaba del bien para todos. Entonces, habla mucho de una restauración social. Pero, pero también tenemos otros problemitas. Bueno, el otro problemita es este señor que se llama Bernardo Reyes. A estos movimientos le vamos a llamar contrarrevolución. Se le llaman contrarrevolución porque lo que quieren hacer, los dos movimientos de los cuales les vamos a hablar, es reestablecer el sistema porfirista. Ellos son porfiristas. Bernardo Reyes, este gran gobernador del estado de Nuevo León, que había sido, digo, Porfirio Díaz en chiquito, en Nuevo León y que había hecho crecer esta entidad, enormidades, obviamente, él cuando empieza la revuelta, cuando empieza el problema, Porfirio Díaz lo manda a llamar, porque lo había sacado del país, lo había mandado a una comisión X a Europa. Cuando se empieza a dar cuenta que el movimiento aquí iba en serio, lo manda a traer. Entonces, Bernardo Reyes llega de Europa y cuando llega de Europa se da cuenta que tiene un grupo enorme que lo empieza a apoyar y que le empiezan a decir que lance este nuevo partido que se llama el Partido Reyista. Entonces, él va a tratar de sublevarse, se va a levantar el 16 de septiembre de 1911. Madero todavía no está en el poder. El 16 de septiembre se levanta contra León de la Barra, viene aquí, lo toman prisionero, lo meten a Linares, en Linares lo meten a la cárcel y posteriormente lo llevan a la cárcel, a la Ciudad de México, a lo que se llama Santiago Tlatelolco y ahí lo meten en la cárcel. Entonces, este es el otro movimiento. Y luego, en octubre de 1912, se subleva Félix Díaz, que es sobrino del señor Porfirio Díaz y que obviamente, por supuesto, pensó solamente con el apellido y sabiendo que soy sobrino, pues obviamente voy a llegar al poder y la gente me va a apoyar. Para octubre de 1912, por supuesto, Madero ya tiene muchos problemas. O sea, ya Madero tiene las sublevaciones, entonces ya tiene muchos problemas. Entonces, Félix Díaz piensa que realmente va a lograrlo. Félix Díaz no tenía la grandeza que tuvo su tío como gran militar ni como gran político y yo obviamente tampoco las circunstancias de nuestro país estaban como para que todo el mundo le aplaudiera a Félix Díaz. Madero va a tener que combatir las tres, digo, perdón, las cuatro levantamientos. Cuando va aquí, aquí, esto es muy importante, aquí ya dijimos a quién manda, aquí va a mandar a un hombre muy peculiar que se llama Victoriano Huerta y Victoriano Huerta va y logra controlar y derrotar a Orozco y obviamente la orden era matarlo y Madero dice que no. Entonces, aquí Victoriano Huerta, porque esto es muy importante, va a empezar a crecer, lo van a empezar a ver como, bueno, pues como el salvador de un movimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí va a empezar a crecer. En esto, bueno, ya lo derrotaron, aquí lo derrotan, primero lo meten a la cárcel en la ciudad de Veracruz y entonces los reyistas y los felicistas se empiezan a poner de acuerdo y deciden hacer una sublevación para derrotar al señor Madero desde Veracruz y desde la Ciudad de México. El gobierno de Madero se da cuenta de esta sublevación, lo sacan de Veracruz, lo llevan prisionero a la Ciudad de México, a la penitenciaría de la Ciudad de México, que yo creo que también, bueno, obviamente lo querían tener cerca para tenerlo más controlado y que no hiciera los movimientos, pero por otro lado, ahí viene el problema, por otro lado, pues están más cerquita y entonces van a empezar a negociar. Entonces, el gobierno de Madero está inestable, para principios de 1913, con estos tres o cuatro movimientos, según él, controlados, se siente sumamente seguro, empezó a tener muchos problemas económicos, Estados Unidos empezó a presionar muchísimo. Una de las cosas que presionó fuertemente Estados Unidos era que se les tenía que dar respaldo y que se les tenía que proteger a todas las gentes norteamericanas que vivían aquí. Madero siempre tuvo el apoyo de Estados Unidos, por algo estaba en Estados Unidos y por algo desde allá la inició el movimiento. Claro, uno de los problemas que en un momento lado tuvo con Estados Unidos es que Estados Unidos lo acusó de haber roto la ley de neutralidad. Cuando Madero está en el poder, en este momento, el presidente es el presidente Taft. El presidente Taft es republicano. El presidente Taft, de alguna manera, de alguna manera jugó, primero apoyó a uno y luego va a apoyar a otro. Por eso, también se habla mucho que el problema o la Revolución Mexicana se extendió porque tuvimos apoyos de Estados Unidos en todos los sentidos. Entonces, esto hacía que creciera un grupo y que creciera otro y entonces se dieron los movimientos así. Entonces, cuando, el 1913, sí, el Madero cree que tiene todo controlado, es un error muy grande y aquí va a aparecer una persona muy importante norteamericana que se llama el señor Henry Lane Wilson. Él era el embajador, él era el que iba con Taft, él era el que le decía a Taft, probablemente exageraba los problemas de México, pero una de las cosas que Taft tenía muchísimo miedo eran las fronteras. Le importaba muchísimo que las fronteras estuvieran pacificadas porque él sabía que si no, el problema iba a pasar a su país. Entonces, él buscaba mucho eso. Si se acuerdan, todo está pasando en la frontera. Entonces, como que Estados Unidos está así como que entre azul y media noche. Entonces, esto hace que se empiece a pactar o que se empiece a decidir. Uno, entre Reyes y Díaz decidan hacer un movimiento, hacer una unión entre los dos para destituir al señor Madero del poder. Entonces, este movimiento que se llama la Decena Trágica se inicia en la madrugada del 9 de febrero de 1913. El señor Madero tiene 15 meses en el poder, o sea, nada, ¿verdad? Entonces, resulta, bueno, se inicia así. Lo primero que se trata de hacer en la madrugada del 9 de febrero es liberar, ir a dos lugares, liberan a uno que se llamaba la Ciudadela y otro que estaba en Tlalpan, que era la escuela militar. Entonces, de ahí salen los batallones, llegan a lo que sería el Zócalo de la Ciudad de México, porque lo que se intenta hacer es tomar el Palacio Nacional. Obviamente, logran su comentido, toman el Palacio Nacional. Una vez que toman el Palacio Nacional, se aposentan ahí, pero el que estaba al cargo del Palacio Nacional era el general Villar. Este general retoma el Palacio Nacional y entonces, ahí se va a dar una confrontación. Posteriormente, se busca, obviamente, llevar a cabo lo que en un momento decidieron Félix Díaz y el señor Bernardo Reyes. Entonces, deciden sacar a los dos, van los bandos, los sacan a los dos, y entonces, vuelven a tratar de tomar la ciudad, el Palacio Nacional. En este enfrentamiento, matan, matan al señor Bernardo Reyes, el señor, el general Villar, que era el encargado del Palacio Nacional, queda herido, ¿sí?, y toman el Palacio Nacional. Mientras todo esto está sucediendo, el señor Madero y el señor Pino Suárez, que era su vicepresidente, estaban en el castillo de Chapultepec, que era la residencia del presidente. Entonces, estando ahí, él se está dando cuenta de todos estos problemas, empieza a haber una matazón terrible, empiezan a matar a todos, en esta matazón, matan al señor Aquiles Cerdán en Puebla. Entonces, empieza, no nada más en la Ciudad de México, sino que se empieza a expander a los alrededores. Entonces, matan a Aquiles Cerdán, matan a mucha gente, y Madero decide ir a Cuernavaca a buscar a Felipe Ángeles, que era un hombre que él le tenía mucha confianza, para que viniera a hacerse cargo del problema en la Ciudad de México. Entonces, sale el 17 de febrero, sale de Palacio Nacional, se va a dirigir, no es cierto, sale del Chapultepec, se dirige a su Palacio Nacional, y aquí va a tener, pues, digamos, una decisión muy desafortunada, se para frente a lo que sería en la actualidad el Palacio de Bellas Artes, ahí, como le informan que el general Villar estaba herido, decide nombrar jefe del ejército, o cuando menos de la policía o del ejército de la Ciudad de México, a Victoriano Huerta. Y yo, obviamente, Victoriano Huerta, que ya tenía negociaciones con Felipe Ángeles, o sea, Felipe Ángeles ya no estaba con Madero para estos entonces, Felipe Ángeles ya había negociado fuertemente con Huerta, ¿sí? Y el señor Huerta acompaña al señor Madero y a Pino Suárez a Palacio Nacional a Palacio Nacional y los pone prisioneros en Palacio Nacional, obviamente, ya no van a salir de aquí. Y empiezan todos estos gravísimos problemas, el señor Huerta hace negociaciones con Lane Wilson y con este hombre se va a firmar lo que se llama el plan de la embajada y este plan en el que se desconoce, por supuesto, pero por supuesto al señor Madero y a Pino Suárez como el presidente y el vicepresidente de nuestro país y se decía que tenía que haber, digamos, un presidente interino que van a nombrar a un hombre que se llama Lascurain para que, porque no querían nombrar a Victoriano Huerta porque decían que esta persona haga elecciones para que él entre verdaderamente como el presidente ya legítimo del país. Entonces, así se dan las cosas. Obviamente, ya se había firmado el plan de la embajadora, ya estaba todo pactado, la familia, los amigos, la señora Madero, todo lo que ustedes quieran, fueron, hablaron con todas las embajadas de todos lados pidiendo, por favor, que les dejaran el libre a Madero y por supuesto no lo van a dejar. De hecho, Huerta va y habla con el embajador de España y le pide que vaya a hablar con Madero y que le diga que renuncie y Madero le dice oye, tú por qué te metes en lo que no te importa, o sea, estas son cuestiones de política interna, tú no tienes por qué entrar. También Estados Unidos fue y trató y Madero también les dijo que él no negociaba con ellos, que con los únicos que tenía que negociar era con la gente de México. Por supuesto, no se logró nada, se hace pues una, pues obviamente un teatro en el que se va a decidir asesinar al señor Madero. Se dijo que se había tratado de escapar y que lo habían tratado de llevar en la madrugada, obviamente todo es en la madrugada del 22 al 23 de febrero de 1913, que lo trataron de llevar a lo que sería pues la ferrocarriles, para que ahí tomara un ferrocarril y se fuera a la ciudad de Veracruz y que se trató de escapar y que entonces lo mataron. Obviamente le dieron lo que se llama la ley fuga y lo mataron por la espalda. Realmente creo que aunque no haya tenido el carácter, aunque no haya sido lo suficientemente fuerte, no merecía morir así, pero bueno, así muere y a partir de 1914, digo, de 1913, el señor Huerta se hará del poder en México. Entonces, si nos recordamos, ya no les voy a tratar de traerle otra vez mi cosita porque ya está muy lejos, pero si nos recordamos, hubo una fragmentación, bueno, en 1913 va a haber una unificación otra vez y esta unificación la va a dar el asesinato de Madero. Entonces, todos los caudillos, las personas que se habían levantado con Madero van a empezar a luchar en contra de Huerta. Todos están en desacuerdo con Huerta. Va a aparecer, obviamente, un plan, un nuevo plan y este nuevo plan será el plan de Guadalupe. No todos están totalmente de acuerdo con el plan de Guadalupe, pero sí están totalmente en desacuerdo con Huerta. Entonces, el plan de Guadalupe, que obviamente lo promulga el señor Menustiano Carranza, Menustiano Carranza dice que desconocen a Huerta y que se abra, él se autonombra presidente interino de este grupo que se van a rebelar contra el señor Huerta. Entonces, empieza la guerra y otra vez la guerra va a ser terrible. Van a aparecer, obviamente, muchos caudillos, muchas gentes muy importantes en nuestro país. En Sonora van a aparecer un grupo muy importante que va a estar Calles, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, May Torena, Abraham González, o sea, gente que va a ser unos militares, otros grandes acaudalados, gente que está en desacuerdo y se levantan. El grupo de Sonora o el grupo de esta región tiene características importantes. Una, por las circunstancias que han vivido, por tanta lucha que han tenido contra los indios mayos y los indios yaquis, son militares, digo, no militares de profesión, pero saben lo que es la guerra y están metidos en la guerra. Entonces, ellos son lo que nosotros conoceremos como la clase media, ¿sí? Esta clase media que está luchando por el cambio. Entonces, ellos son los de Sonora. Pero va a aparecer otro grupo muy importante encabezado por Villa y por Orozco. de tal manera que lo fuerte ahorita nuevamente va a ser Chihuahua, o sea, esta zona. Villa, que ya todo mundo no sabemos la historia, un hombre que venía perseguido por la justicia desde la época de Porfirio Díaz, había cambiado su nombre, su verdadero nombre es Doroteo Arango, es una persona, digamos, el Robin Hood mexicano, luchaba por el beneficio, robaba por el beneficio del pueblo o de los más lastimados. Obviamente, conoce perfectamente bien el territorio, sube, baja, sube, baja y se esconde, ¿sí? Y él está con Orozco. Entonces, se adhiere, digamos, al plan de la empacadora y, por otro lado, se adhiere al plan de Guadalupe. El otro grupo, los zapatistas, esta gente que obviamente sigue luchando por el reparto de la tierra y que su interés es el reparto de la tierra, nada más, ¿ok? Sobre todo en su zona. Él no se adhiere al plan de Guadalupe, no se adhiere, nada más dice, voy a luchar por quitar a Huerta porque no estoy de acuerdo con Huerta, pero realmente no se adhiere al plan de Guadalupe. Y el otro grupo es el de Carranza. y Carranza que es un gobierno que, como su nombre lo dice o como sus ideales lo proponen, es un gobierno constitucionalista. Él lo que pretende, o cuando menos eso es lo que se decía y luchaba, era por el restablecimiento de una constitución y de un gobierno bajo unas normas legales que verdaderamente sustenten lo que es un estado-nación. Entonces, él siempre va a luchar con esta idea. Como ven, el único enemigo común es Huerta, los ideales no lo son, pero, por supuesto que se van a unificar para quitar a este hombre que para ellos fue verdaderamente terrible. Los grupos, cada uno de los grupos obviamente tienen intereses distintos. El grupo del norte, que es el más importante, lo que quieren es quitar la plutocracia y establecer un gobierno más legal, o sea, realmente un gobierno establecido en el orden. Eso era lo que en un momento querían, lo que pretendían, como es la clase media, pujante, pues, quitar a los ricos del poder y que esta gente que venía luchando y progresando, bueno, tuviera las mismas oportunidades de llegar a gobernar que los otros. Entonces, cada grupo va a tener su forma y va a tratar de establecer lo que ellos quieren. Entonces, empieza la guerra. Empieza una guerra terrible en nuestro país, ¿sí? Cada quien gobernados. Carranza y Villa nunca fueron amiguitos, había muchos egos, muchos egos, ¿no? Entonces, ¿quién es el jefe? ¿El jefe de la División del Norte o el jefe del Plan de Guadalupe? Entonces, había muchos egos. Lo único importante es que a la larga, a la larga, ¿sí? Van a lograr derrotar a Huerta. Carranza luchó fuertemente y al lado de Carranza va a haber un hombre que a la larga lo va a llevar a la gloria que se llama Álvaro Obregón. Entonces, Álvaro Obregón va a venir, van a ser mancuerna, van a luchar, van a trabajar, van a trabajar, van a trabajar y van a correr a Huerta del país. Huerta se va del país en 1914, ¿sí? Y entonces, aquí es donde viene lo bueno. A ver, todos hemos participado en la guerra, todos somos parte del Plan de Guadalupe. ¿Quién es el ganador? Según el Plan de Guadalupe, Carranza. Entonces, Carranza entra a la Ciudad de México y aquí van a tener otra desaveniencia fuertísima con Villa porque le dice, tú no entres, tú vete al norte y tú quédate en el norte controlando el norte. En cambio, Álvaro Obregón sí lo manda a la Ciudad de México y entonces Villa se enoja terriblemente y a partir de este momento como que va a haber, bueno, si ya había habido momentos difíciles, por ejemplo, en Torrío, bueno, aquí se van a empezar a separar fuertemente. Entonces, Carranza entra a la Ciudad de México y toma el gobierno. La Ciudad de México era como el trofeo, digamos, en el momento que alguien tomaba la Ciudad de México, eso significaba que iba a ser el gobernador o el presidente de la República. Carranza, bueno, avalado por el Plan de Guadalupe, llega a la Ciudad de México, se asienta en la Ciudad de México y ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, empieza a ver, antes de que llegara a la Ciudad de México, él ya había propuesto y les había dicho a todos los caudillos que ya hemos visto que se reunieran y que se iba a hacer un plan para ver cuál era la solución para este país, crear una constitución, qué forma de gobierno, cómo se iba a gobernar, quién iba a gobernar. Eso lo propone antes de entrar a la Ciudad de México. Llega a la Ciudad de México y claro que se sienta en la Ciudad de México, ¿verdad? Y entonces, Álvaro Obregón es el que le dice, bueno, vamos a hacer la reunión, vamos a buscar un lugar que no sea de nadie, sí, o sea, un lugar neutral. Entonces, Álvaro Obregón propone Aguascalientes y entonces dice, vamos a Aguascalientes, en Aguascalientes nos sentamos todos y negociamos y vemos qué es lo que quiere este país y Carranza le dice que no, Carranza le dice, pues, que qué pena, pero pues, que él ya estaba aquí. Una de las características de Carranza, bueno, cuando menos eso dicen sus biógrafos, es que era sumamente testarudo y no oyó razones, no escuchó ninguno de los comentarios que le hicieron todos los que estaban a su alrededor. Entonces, él decide no asistir a la Convención de Aguascalientes y asisten todos, menos él, que era el representante del Plan de Guadalupe. y entonces, ya nos unimos, ahora viene otra vez la desunión. Van a la ciudad de Aguascalientes, es una reunión, pues, digamos, pacífica, entre comillas. Una de las cosas que se notaba terriblemente era, digamos, la desconfianza de unos y otros. Según los, los historiadores, siempre dicen que hagan de cuenta que estaban las personas adentro porque se reúnen en un teatro en Aguascalientes y algún día van, ahí está el teatro, ahí se reunieron. Pero los ejércitos de cada uno de las fracciones estaban apostados alrededor de la ciudad de Aguascalientes. por si había algún problema el que esté fuera, empezaran los trancasos, ¿no? Entonces, así es como se da la reunión de Aguascalientes y en la reunión de Aguascalientes empiezan a darse cuenta que los proyectos de uno y de otro son totalmente diferentes. Entonces, lo primero que dice Villa y Zapata es, nosotros no tenemos ningún interés en ser el presidente de la República. A nosotros no nos interesa eso, ¿sí? Lo único que queremos es un gobierno que esté avalado por todos y empezar a gobernar este país. Obviamente, eso significaba desconocer el plan de Guadalupe y desconocer a Carranza como el presidente. Entonces, todos se juntan, como Carranza no fue, pues efectivamente se hace esto en 1914, se ponen de acuerdo y se van a elegir o van a elegir a un presidente representante de la Convención de Aguascalientes. Entonces, perdón, Lagos Cházaro es uno, Gutiérrez es el otro, hay uno Garza de aquí, o sea, hay muchas gentes, pero Villa siempre está detrás de ellos y aunque él decía que no quería ser el presidente, como que él fue el que encaminó a estas personas a que sean los nuevos presidentes de la República y él iba a estar detrás. Pero tenemos otro pequeño problema, tenemos otro presidente que se llama Carranza y que está en la Ciudad de México. Entonces, cuando esto sucede, cuando ya se decide que el presidente va a ser Gutiérrez, deciden tomar los ejércitos e ir hacia la Ciudad de Veracruz, perdón, hacia la Ciudad de México y establecer el gobierno en la Ciudad de México. ¿Qué hace Carranza? Carranza lo que hace es irse inmediatamente a Veracruz y entonces, ay Dios, ¿por qué no tengo mi mapa? Bueno, se van a Veracruz y él va a establecer el gobierno en la Ciudad de Veracruz. Entonces, vamos a tener dos presidentes porque esto es lo más importante. O sea, de todo lo que les he dicho, lo más importante es que vamos a tener dos presidentes y esto, lo único que denota, o sea, lo único que denota es desorden en este país. Les repito, los del gobierno de Aguascalientes se va a suceder uno a uno. Probablemente, probablemente esto es lo que hace que la convención de Aguascalientes o el gobierno de la convención de Aguascalientes no sea lo suficientemente fuerte. En cambio, el gobierno de Veracruz que está encabezado por Carranza, nada más es él y él es el que manda y él es el que está al frente. Tiene un gran compañero que se llama Álvaro Obregón y Álvaro Obregón es, Carranza no era buen militar, Álvaro Obregón, sí, entonces, él tiene a Álvaro Obregón o tiene las dos partes, él como político y Álvaro Obregón como el gran militar. Tenía una confianza extraordinaria en él. Álvaro Obregón había ido a la convención de Aguascalientes, no le había convencido mucho y por eso se viene ahora con Carranza. Y Carranza se va y se establece en Veracruz y desde Veracruz va a empezar a gobernar. ¿Por qué en Veracruz? ¿Por qué se va a Veracruz? ¿Para qué va allí? Bueno, se va a Veracruz porque obviamente aquí podría tener o recibir de una manera más sencilla el suministro que le mandaba a Estados Unidos porque al que va a empezar a apoyar es a Carranza que es el que en un momento determinado había derrotado a Huerta. Entonces, apoyó a Madero, bueno, primero a Porfirio Díaz, luego apoyó a Madero, luego apoyó a Huerta, ahora ya vamos con Carranza. Entonces, ha habido un apoyo de todo, para todos, por parte del gobierno de Estados Unidos. En 1914 llegaron también a las puertas del puerto de Veracruz pues también grandes suministros por parte de Estados Unidos. Entonces, hay una presencia muy fuerte del extranjero, pero Carranza está en el poder. Carranza va a ser una etapa terriblemente desordenada, de anarquía total, total y absoluta. Nada más acuérdense de los bilimbiques, o sea, nada más eso nos demuestra que tenemos un desorden total. Cada quien imprimía moneda. ¿Cómo es posible en un país que cada quien tenga una moneda? Eso lo único que demuestra es desorden, eso lo único que demuestra es desunión. Cuando hablamos de 1810 dijimos, uno de los graves problemas de nuestro país es que no tenemos, no nos independizamos y dijimos, vamos a hacer esto porque queremos hacer esto y vamos a luchar por eso. No, lo mismo va a pasar aquí. Cada quien va a tratar de luchar por sus ideales. Por lo que hemos visto son, digamos, ideales regionales. Probablemente Carranza es el único que tiene esta visión general para tratar de establecer una constitución, pero lo demás son, digamos, sus problemas, lo que cada uno de ellos había vivido y por eso el problema de la revolución cada vez se va a hacer más viable. Entonces, lo primero que va a hacer es una reforma agraria. Claro, él sabía que a los que tenía que, pues si no conquistar, cuando menos echárselos a la bosa, eran los campesinos que habían estado terriblemente decepcionados por lo que había hecho Madero. Entonces, va a dar una reforma agraria. Esta reforma agraria no se llevó a cabo, se da en 1915, no se llevó a cabo, pero la da. En esta reforma agraria se hablaba de la restitución de todos los títulos de propiedad y del reparto agrario. Aquí ya empezamos a hablar del reparto agrario. Otra de las cosas que hace una Comisión Nacional Agraria, la Comisión Nacional Agraria iba a ser realmente para ver si se llevaba a efecto lo de la reforma agraria. Entonces, empieza a dar o a crear instituciones que van a apoyar o que van a tratar de solucionar el problema de la clase baja. Se da la Casa del Obrero Mundial. Obviamente, no es un sindicato. Para estos entonces ya había en todo el mundo muchísimos sindicatos. En México, recuerden, había ya una gran propuesta de sindicatos, digo, los que se hicieron la huelga en Cananea, los que hicieron la huelga en Río Blanco. O sea, ya había una participación y hace la Casa del Obrero Mundial. ¿Qué es la Casa del Obrero Mundial? Bueno, la Casa del Obrero Mundial es un lugar donde podían ir tanto los obreros como los industriales para platicar de sus problemas. A lo mejor no resolvían nada, pero cuando menos había un lugar donde se juntaban y se permitía. Acuérdense que Porfirio Díaz no permitía esto. Entonces, esto es otra de las grandes cosas que va a hacer, pero mientras organizan el ejército, perdón, el gobierno, mientras está sentado, él sabe que tiene que retomar la Ciudad de México. Entonces, empieza la guerra y se va a dar nuevamente la guerra y se va a dar la lucha. ¿Quiénes son los que más se van a enfrentar? Bueno, pues los dos grandes militares de esta época, Álvaro Obregón y Villa. Y por el otro lado, Pablo González contra Zapata. Pablo González es un hombre muy importante de Coahuila, de esta zona, que siempre estuvo al lado de Madero y cuando Madero desaparece, bueno, se pone al lado de Carranza. Entonces, la lucha se va a dar así, la guerra se va a dar, la guerra más importante se va a dar en estos dos. Obregón va a tener, en primer lugar, mejores armas, las recibía, hay ametralladoras, sí, las recibe. Estamos hablando de 1915, sí, Estados Unidos ya todos los países tenían una gran producción, de hecho, en algún momento se dice que Huerta iba a recibir un suministro muy importante de Europa y no se permitió. Entonces, quiere decir que había un suministro muy importante de armas, acuérdense que la revolución industrial, estamos a punto de entrar a la Primera Guerra Mundial, ya aquí están en la Primera Guerra Mundial, entonces, hay suministros por todos lados. Entonces, Obregón tiene mejores armas y yo creo, yo en lo personal pienso que era mejor militar. Obregón es inteligente, es frío, como vuelo militar, racional y villano, Villa es un hombre muy reaccionario, o sea, reacciona con coraje y a lo mejor esto lo hace no ser tan frío en sus decisiones. Entonces, probablemente esto hace que Obregón le lleve la delantera y lo derrota. En estas luchas, las luchas más importantes se van a dar en Guanajuato, aquí van a derrotar a Villa, lo van a derrotar en una batalla muy importante, hay dos batallas muy importantes, una que se llama la batalla de Silao, otra que se llama la batalla de Celaya, lo derrotan, aquí el señor Obregón pierde su brazo, por eso le llaman el manco de Celaya y así logran ir recuperando territorio, recuperando territorio, recuperando territorio y la gente lo ve con un ánimo verdaderamente encantador al señor Carranza, no quiere decir que Villa pierda sus adeptos, porque Villa nunca pierde sus adeptos, entonces Carranza logra llegar a la Ciudad de México, retoma la Ciudad de México, esto es en octubre de 1916, llega a la Ciudad de México y se sienta otra vez en el poder, una situación caótica, obviamente, yo creo que uno de los problemas más importantes de la revolución es esto, el caudillismo, es exactamente esto, porque claro, Carranza llega a la Ciudad de México, Carranza toma la Ciudad de México, pero todos los caudillos que están en todos los lugares del país, cada uno de ellos se cree con el derecho a ocupar la Ciudad de México, entonces, hay un caudillismo impresionante, por otro lado, Estados Unidos, con este temor que tenía, terrible, a que todos sus conciudadanos que vivían en México sufrieran todo lo que estaba pasando en la revolución, el señor Taft realmente siempre hizo mucho por procurarlos y por dar leyes y por hacer o presionar a México para que se solucionara esto, lo que pasa es que en Estados Unidos también va a haber un cambio de presidente y en este momento va a llegar el señor Gouldrod Wilson que es demócrata, entonces, Gouldrod Wilson va a ver las cosas desde otro punto de vista, nos ayuda además que Estados Unidos, bueno, ya estamos a punto de que entre a la guerra, entonces, también Estados Unidos ya tiene otras visiones, o sea, ya no nada más lo importante sería su frontera norte, sino que está viendo otras cosas, entonces, llega Carranza a la Ciudad de México, toma la Ciudad de México y en este momento lo primero que va a decir Carranza es tenemos que hacer una constitución, entonces, va a pues a escoger o a elegir a un congreso y a este congreso le va a dar la gran tarea, que es la gran tarea de irse a la Ciudad de Querétaro, encerrarse en la Ciudad de Querétaro y hacer la constitución, él quería que la constitución se promulgara el 5 de febrero porque era la fecha en la que se había promulgado la de 1950, perdón, de 1857, entonces, eligen, los lleva, mientras él va a empezar a trabajar, va a tener una actitud muy fuerte con Estados Unidos, se va a establecer, va a decir, va, realmente va a prohibir, realmente es una, es una actitud muy, muy patriota, muy, muy, de un presidente muy fuerte y va a evitar la intervención de los Estados Unidos en nuestro país, entonces, se va a empezar a consolidar, se va a empezar a establecer como el presidente fuerte de este movimiento revolucionario, entonces, se establece aquí, mientras esto sucede, mi amigo Villa invade Columbus, ¿sí? Y realmente, bueno, hay unos libros maravillosos de esto, el señor Karts tiene un libro maravilloso que habla, así se llama Pancho Villa y bueno, ahí hay dos opciones, una, que realmente ataca porque le habían vendido unos, había comprado o había negociado con los americanos para que le vendieran armas y las armas que le vendieron fueron, bueno, estaban oxidadas, bueno, eso fue lo que él dijo y los va a reclamar, pero también hay otra versión y la versión es, ataca Columbus para desestabilizar el gobierno de Carranza, Carranza es su enemigo, Carranza es el que no es su amiguito, entonces, bueno, a lo mejor si yo ataco Columbus, el ataque va a provocar una respuesta agresiva de parte de Estados Unidos como fue. ¿Qué hace Carranza? Obviamente, esto es lo que nosotros conocemos como la invasión punitiva, porque nos vinieron a castigar por la invasión que se hizo a Columbus, esta persecución que se hizo al ejército de Villa duró ocho meses en nuestro país, al frente del ejército norteamericano venía el general Pershing, que era uno de los mejores generales del ejército norteamericano, entonces, lo empiezan a perseguir, Villa se escondía, lo perseguían, se escondía, lo perseguían, lo se escondía y realmente, realmente, no lo pueden tomar prisionero. ¿Qué hace Carranza? Pues como que se hace loco. Ahora sí, que ¿sabes qué? Es bronca tuya, yo no me voy a meter en ese problema, yo voy a tratar de solucionar el problema de México y él empieza a gobernar. Va a tratar, o sea, va a tratar de gobernar pues con lo que tenía y por eso, pues, la administración que va a establecer, digamos, que va a tener una característica terrible que es la corrupción. Nosotros hemos oído muchísimas veces el término carrancista y el término carrancista quiere decir que robaban. Este término no nada más va a ser hacia los, digamos, los, pues, los de la administración, sino que también muchas veces el ejército, la gente tenía mucho miedo del ejército porque cada vez que entraban a donde entraban pues obviamente se llevaban un pequeño botín o lo que le encontraban. Para estos entonces, obviamente, la situación económica de México es muy penosa. Es penosa porque cuando el señor Porfirio Díaz deja las arcas, las toma León de la Barra, cuando León de la Barra sale, había 48 millones de pesos en las arcas. Nuestra moneda estaba a 50 centavos por un dólar. Obviamente, para 1916, bueno, pues las arcas me perdonan, pero estaban ya pelonas y habíamos pedido un préstamo, un préstamo de 10 millones de dólares que venían siendo 20 millones de pesos. Porque, claro, uno de los gastos más terribles era el ejército. Cuando Carranza, o sea, cuando se han logrado, hubo momentos en que había más de 500 mil personas dentro de los ejércitos y había que pagar y había que pagar fuerte. Entonces, obviamente, no hay dinero que aguante. Por supuesto que también otro de los grandes problemas que teníamos era que la gente, mucha gente se fue a la guerra y en este involucramiento de la guerra, bueno, pues se dejaron abandonados el campo y muchas veces, pues muchos de los negocios, a lo mejor familiares, también se abandonaban porque para qué trabajo si pasan y me roban. Aquí aparece un grupo muy importante que se llaman las Adelitas, estas mujeres que, porque el ejército digamos era un poquito siugéneris, no vayan a creer que el de Carranza, el de cualquiera, iba, la señora, el niño, el perro, el gato, el anafre, todo, todo. Entonces, por eso los ferrocarriles fueron importantísimos. ¿Cuál es la manera en la que yo puedo transportar más rápido y más al ejército? Los ferrocarriles. Todos los ferrocarriles que en un momento determinado, estos 20 mil hectáreas, perdón, kilómetros lineales que había hecho Porfirio Díaz, para eso sirvieron, sirvieron para la movilización. Por eso Villa, una de las cosas que más hacía era volarlas todo. Entonces, claro, las volaba porque él sabía que de esa manera pues el ejército cuando menos se iba a tardar más en llegar. Entonces, había un deterioro en las vías férreas, que en aquel momento las vías férreas era lo que hacía el comercio. Entonces, el comercio está lastimado. Estamos en 1916. Ha habido guerra en todos lados. Por favor, la guerra era, no crean que era general, o sea, no era una guerra total de que todo México estaba levantado. Había lugares por donde iban pasando las diferentes rutas de cada uno de los caudillos. Hay gente que tenía muchísimo miedo, bueno, ya lo sabemos porque llegaba Villa, robaba, se llevaba todo, llegaba Carranza, se robaba todo. Entonces, hay una gran depresión económica, comercial, las industrias, el ejército, el campo, o sea, todo está lastimado para cuando Carranza llega. Entonces, probablemente dice, ¿sabes qué, Villa, tú resuelve tu problema y yo trataré de resolver el mío? Y Villa, allá perseguido por nuestros amigos los americanos, y él empieza a gobernar. Entonces, desgraciadamente, bueno, pues su administración corrupta, vamos a ver eso de te lo carranseaste, y va a empezar a decir, va a empezar a gobernar o a decidir cuál es la forma o cuál es el perfil que se le va a querer dar a este país. Entonces, en primer lugar, va a ser la reforma agraria en contra de los terratenientes. Bueno y malo, era lo que se había propuesto, acuérdense que es el emblema de la Revolución Mexicana. Sí, pero si pensamos, o sea, así fríamente, ¿quiénes son los pocos que tienen el desarrollo de este país? Pues los terratenientes, y claro, a la hora de que se hace la reforma agraria, pues muchos de los terratenientes van para atrás y empieza a haber un problema económico serio. Otro de los problemas que teníamos es la clase trabajadora, los obreros, acuérdense, miren, eran poquitos, los obreros o esta clase que se gestó durante la época de Porfirio Díaz, bueno, no es que fueran un mundo de gente, pero era un grupo importante y son los que también van a empezar a pujar por los cambios a favor. La Revolución Mexicana tiene, digamos, tres emblemas. Los emblemas de la Revolución Mexicana es democracia junto con la antireelección, el segundo es tierra y libertad y el tercero es social. Son cambios sociales que se piden para este movimiento porque si nosotros pensamos, así como fue la independencia, cuando hablamos de la independencia, si nosotros así fríamente pensamos, el movimiento se inicia por una idea ideológica, pero el movimiento se sigue por una idea social y económica. No me digan que las gentes que vivían en las tiendas de raya estaban muy convencidos de la democracia, estaban convencidos de los problemas que tenían y del hambre que vivían y por eso se unen al movimiento. Entonces, es un movimiento muy social con una ideología, pero se convierte en un movimiento muy social, por eso se involucran hasta las adelitas. Es un movimiento tan importante que va a marcar fuertemente a nuestro país, o sea, es lo que va a cambiar la estructura de nuestro país. Entonces, otra de las cosas que va a buscar fuertemente es la soberanía nacional en contra del extranjero. Entonces, él va a empezar a luchar por todo esto, esto es lo que él va a tratar de estructurar. Ahora han habido muchas pláticas o muchos libros que se han escrito acerca de la Revolución Mexicana y la verdad es que yo creo que a Carranza le están dando un, o sea, lo están poniendo en un plano que antes no tenía, o sea, como que están diciendo realmente, realmente, el que terminó la Revolución y el que fue el que recabó todo lo de la Revolución es Carranza. Entonces, este gobierno va a permanecer, para querer permanecer en el poder, tiene que reconocer las necesidades y atacarlas y esto es lo que Carranza en su momento va a hacer. Entonces, en 19, ya les dije que juntaron, en 1917, efectivamente, se promulga la Constitución de nuestro país. Esta Constitución, digamos, es una copia o es una, pues sí, una copia de la Constitución del 57. solamente se van a agregar ciertos artículos que van a ser muy importantes para la nación, muy importantes para México. El primero, aquí no lo tengo, pero el primero es el artículo tercero y el artículo tercero habla de la educación y dice, la educación debe de ser gratuita, obligatoria y laica, SAS, trancazo primero. Ya lo habían dicho en la Constitución del 57, Porfirio Díaz, ¿se acuerdan que se había hecho medio loquito? Bueno, no importa, aquí laica, no nada más laica, punto, ok, obligatorio. Pero los artículos que más van a poder va a ser el artículo 27, porque claro, el artículo 27 dice, la tierra y el subsuelo de la tierra son de la nación, ¿a quién le pega? A todas las inversiones extranjeras que teníamos en el país, entendamos Estados Unidos. Había inversión inglesa, había inversión holandesa, había inversión americana. Cuando se habla de la tierra y del subsuelo, por supuesto, se habla del petróleo, ¿verdad? los inversionistas en el área del petróleo ya habían tenido, digamos, ciertos resquemores y así cientos molestias desde el gobierno de Madero. Madero puso un impuesto mayor al que se tenía con Porfirio Díaz. El impuesto era irrisorio, o sea, irrisorio, porque claro, yo decía, cinco centavos por barril. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes creen que sabía cuántos barriles extraían? Pues no, ¿a quién pagaba lo que podía o lo que quería? Entonces, ahí empezó el primer molestia, pero cuando se da el artículo 27, bueno, pues la molestia es mayor. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Qué va a pasar con todas las inversiones extranjeras? Y Estados Unidos, sobre todo los inversionistas norteamericanos, no nada más tenían petróleo, tenían inversión en minas y tenían inversión en tierra. La tierra, había grandes, grandes, extraordinariamente buenas haciendas o territorios, como le quiéramos llamar, que eran, que estaban en el norte del país, que producían maravillas. Pero entonces, este artículo les pega por todos lados, por todos lados. Y claro, que por todos lados están así, así, en este momento, en 1917, Estados Unidos va a entrar a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Cuando se suscita la entrada a la Primera Guerra Mundial, bueno, gracias a Dios se llevan al general Pershing y entonces ya no tenemos un ejército en nuestro país. Y entonces, también se puede llevar a cabo todas estas implementaciones de la Constitución, pues porque ellos tienen un problema más serio que resolver que sería a ver la Constitución de nuestro país. El otro es el artículo 123, que es un artículo muy importante porque es el artículo del trabajo. Y entonces, aquí se empieza a estipular las obligaciones y los derechos de los trabajadores. Entonces, cuántas horas de trabajo, cuántas horas van a tener de vacaciones, nada más podían trabajar de lunes a sábado, se restringía muchísimo el trabajo de los niños, de las mujeres. Entonces, empieza a haber una serie de disposiciones muy importantes para México, para este México que se está formando. Hay artículos muy importantes, el artículo 29, por ejemplo, que habla de los megapoderes que se le daban al Ejecutivo. Obviamente, Carranza viene de toda la bronca, él piensa, tenemos que poner un gobierno más fuerte que pueda controlar y solamente dándole poderes al Ejecutivo, ese es uno. El otro, el 130, que este artículo va a ser muy importante porque obviamente desconocen la presencia o la persona civil en todos los que son los sacerdotes y las monjas de este país. Entonces, hay muchos artículos. La Constitución de nuestro país tiene 136 artículos. Por favor, no se les olvide porque es que luego les preguntan a mis diputados y a mis senadores y no saben, por favor. O sea, es una vergüenza, pero bueno, tenemos 136 artículos. Enmiendas, todas o más, ¿ok? Pero esta es la Constitución. Una vez que Carranza establece la Constitución en nuestro país, entonces, ahora sí dice, ahora sí se van a convocar elecciones y se van a convocar elecciones bajo una Constitución y esas elecciones serán para establecer un gobierno nacionalista, soberano, no que establezca un Estado-Nación como gobierno. Obviamente, el candidato número uno es él y por supuesto que gana. Y entonces, electo ya como presidente nacional o como presidente legítimo de este país, va a empezar a gobernar. De hecho, ha gobernado mucho, ya lo mismo, pero ya legítimo a partir de 1917. Una de sus ideas, que esta es otra de las cosas que va a ser muy importante, es tratar de establecer un gobierno civilista. Esto quiere decir hacer a un lado a todos los que serían los caudillos, los generales, los militares, o sea, todo esto que obviamente son los que han conformado el país o que han llevado a cabo la revolución. Entonces, va a empezar con la Constitución, va a empezar a haber otro movimiento. El gobierno de Carranza va a ser un gobierno muy importante. Uno de los, bueno, ya se acuerdan de todo lo que dijimos de los bilímpiques, bueno, pues una de las cosas que va a tratar de hacer es hacer un banco nacional y va a decir el único que puede emitir moneda en este país es el banco, punto, nadie más. Todas las monedas no existen ni valen. Además, yo, la verdad, me acaban de regalar uno que erróneamente no lo traje, la próxima clase se los traigo, no saben qué bonitos, o sea, debe de haber costado mucho dinero hacerlos. Imagínense cada gobierno hacer su moneda y bonitos, porque una cosa son pancholares y otra cosa son verdaderamente bien hechos. Entonces, pues debe de haber costado mucho dinero esto. Entonces, por eso él dice, se acabó. Aquí, el único que hace es el banco. Entonces, establece un banco, establece una forma de gobierno y empieza a gobernar bajo la constitución. Él era un gran admirador de Juárez. Entonces, trata de emular a Juárez, lo que Juárez hizo cuando se estableció la República Restaurada. Entonces, lo que hace es hacer valer la ley y entonces empieza a gobernar. Con todo esto que les digo, Carrancista, obviamente, va a tratar de controlar la corrupción, va a empezar a dar muchísimas cosas al campesino, al obrero y empieza a crecer y empieza a estabilizarse. Lo más importante, por favor, no se nos puede olvidar, es el civilismo, sí, y él, cuando menos, eso es lo que decía, tratar de establecer un gobierno civilista. El gobierno del señor Carranza va a durar. Bueno, yo creo que tiene un punto negro en su gobierno y va a ser el asesinato de Zapata, porque esta es la siguiente, vamos a tratar de hacer un gobierno civilista, pero para poder hacer un gobierno civilista, pues nos tenemos que deshacer de todos los grandes caudillos, ¿quién es el que más molesta y que me queda más cerca? Pues Zapata. Entonces, en el gobierno de Carranza, desgraciadamente, en una emboscada terrible, otra gente que tampoco se merecía morir así, lo matan. Entonces, ya está Carranza. Obregón se fue a vivir a Sonora, él decía que a la vida privada y desde Sonora veía lo que estaba pasando aquí, con la idea por supuesto de que él era el que seguía, pues él puso a Carranza en el poder. Entonces, él allá, este con la idea civilista, cuando se van a empezar a dar las elecciones, cuando van a empezar de nuevo las elecciones, pues decide escoger a otra gente que no es este Obregón y escoge a un hombre que se llama Manuel Bobadilla, que es civil, que es ingeniero y que en el fondo, en el fondo, en el fondo, que él lo iba a poder manejar desde atrás y lo propone como el candidato. Pero, por supuesto que mi amigo Obregón se levanta, pero sí como. Entonces, este es el problema, o sea, esto es la herencia que vamos a tener de la revolución. Él, aquí, ay no, este, espérenme, aquí, fíjense, otra vez, así ya voy a terminar. Este, si nosotros lo vemos aquí, aquí hubo unificación, aquí otra vez unificación, aquí estamos todos luchando, porque hay una fragmentación terrible, contra el señor Huerta, luego aquí se fragmentan, porque no todos van a la convención de Aguascalientes, entonces se hacen dos. En 1917 nos volvemos a reunir, porque se hace una constitución, porque ganó Carranza, porque se establece un orden formal, pero aquí en 1920 nos vamos a volver a fragmentar y nos vamos a volver a pelear, que esto es lo que vamos a ver la clase que entra, que es lo que se llaman los gobiernos post-revolucionarios y son los que a la larga van a ganar. Yo creo que el gobierno de Carranza sustentó, estabilizó nuevamente al país, logró cierto respeto, a lo mejor nos ayudó un poquito la guerra, la primera guerra mundial, pero nos ayudó y estableció una soberanía y se conformó un gobierno fuerte, ¿sí? Y a lo mejor con su afán de quedarse en el poder o de establecer a un sucesor en el poder, va a provocar esta nueva fragmentación, pero eso es lo que vamos a ver el jueves que entra. ¿No tenemos dudas? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el jueves. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Ay, yo creía que me preguntaba algo, perdón. Gracias. 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 Gracias.